Santos Guzmán Treviño La escuela Santos Guzmán Treviño pertenece también a la zona 80 ellos vienen a interpretar la cumbancha y su directora la profesora María Guadalupe Cuevas González y el director la directora del grupo Coral la profesora María Elena Muñoz Guerrero bien, quería rectificar que estuviera bien la zona escolar también está la zona 80 el sector 23 ellos van a interpretar la cumbancha la cumbancha letra y música de Agustín Lara oiga usted cómo suena la clave mide usted cómo suena el bongón díganme si las maracas tienen el ritmo que nos mueve el corazón listos con su seña maestra minuto la cumbancha mide usted cómo suena el bongón díganme cómo suena el bongón díganme díganme si las maracas tienen ¡Gracias! 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 que van a entregar cosas para bailar